Muy buenas noches, estamos en el Centro Cultural Municipal, en el ex casino municipal, al ladito del balneario, arrancando una de las noches más milongueras de salto, gracias a la presencia del programa Abrazados al Tango, que viene de la mano del Instituto Cultural y de su coordinadora, Caro Piso. Bueno, buenas noches a todos y a todas, gracias César. Bueno, la verdad que súper contentos de poder estar visitando otra vez la ciudad. En esta ocasión, bueno, por primera vez en este espacio tan hermoso que se ha recuperado, vamos a hacer una milonga, que se llama Milonga de Verano, iniciando esta temporada. La iniciamos ayer en San Andrés de Giles y hoy la continuamos aquí, así que es nuestro primer fin de semana de todo el verano. Muy contentos desde ya de estar otra vez en la ciudad. Vamos a iniciar primero con una clase de Diego Valero y Delfina Pisani, de tango tradicional, y luego de eso vamos a dar apertura a la milonga, donde van a estar tocando la pueblerina, folk, de aquí, haciendo una tanda en vivo, y también va a estar DJ Galo. ¿Galo, cómo es el apellido? Alba Racín. Galo Alba Racín. Así que bueno, súper contentos, agradecidos, por supuesto, siempre a César, que nos abre las puertas desde la Dirección de Cultura, y al Intendente, así que bueno, si están por ahí, todavía tenemos tiempo, los esperamos a todos y a todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!